¡Rocket Jump, bitches! ¡Dios mío! ¡Se copia del Team Porter 2! ¡Porque haces Rocket Champs! ¡Hey! Hoy os traigo la beta del nuevo Quake. Esto no quiere decir que haya dejado el Dishonored 2 de lado, pero es que quería probar esta beta ya desde hace tiempo. Y estoy aprovechando el tiempo entre que carga, que lo he acelerado y todo, y aún así tarda la vida. Para explicaros esto. Además, tened en cuenta cuando me veáis jugar, que yo hace como 10 años o más que no juego al Quake Arena. Así que no me tengáis en cuenta las mancadas. ¡Oh! Al fin, después de dos horas cargando créditos y cosas así, al fin puedo jugar. Creo. ¡Oh! ¿No pudo coger el clásico estilo de la metralleta, tío? ¡Oh, tío! Ah, no me mola esto. O sea, no puedo elegir nada. Tengo que acabar con esto. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? ¿What? ¿Tienen habilidades ahora? ¿Qué? Oh, pues ya vamos, tío. Tengo hype porque yo desde hace años que no he jugado al Quake, pero si es el Quake, yo creo que es el primer FPS en que jugué. ¡Wow! ¡Qué sensibilidad lleva esto! Vale, un poquito demasiado, demasiado. No sé ni los controles. Vale, aquí tengo un arma. ¿Qué es? ¡Es la metralleta! ¡Es la pelé! Es una de las mejores pelés que nunca se han existido hasta que mueres. Veamos. Genial. ¿Qué quieres lanzar a misiles? ¿Qué quieres lanzar a misiles también? ¡What the fuck! ¿Qué cojones ha sido eso? Quiero cámara de muerte, por favor. ¿Qué demonios es eso? Yo no lo sé. ¡What the fuck! Tío, me va dando un toque de cualquier lado. ¡No puedo hacer nada! ¡Madre mía! ¡Mira lo que me cuesta a mí matar a un tío y lo poco que les cueste a ellos! Aún no entiendo qué hacen, mira, mira. ¡Chis! ¡Pues si es que me matan un toque! ¡No puedo ni verlos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Hace Spooning Hawk! ¡Solo, mira! ¡Lanzacohetes! ¡Lanzacohetes! ¿Dónde está la gente aquí? ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? No tiene sentido. Luego yo muero la mina. ¡Le he quitado más de 100 de vidas! ¡Qué cojones! ¡Dale! ¡No se muere, tío! Bien, he sido el último. Estoy orgulloso de mí. Lootboxes. ¿Por qué hay lootboxes en este juego? ¡No debería haberlas, tío! ¡What the fuck! ¡Ese me ha hecho una carga! Tío, estas cosas, ¿por qué las han puesto aquí? ¡Ven aquí, boy! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Más misiles de nuevo! ¡Vamos allá! ¿Algo nos tenemos que matar con esto? ¡Rocket jump, bitches! ¡Dios mío! ¡Se copia de él! ¡¿Qué importa de todos por qué haces rocket jumps?! ¡Oh, boy! ¡Se lo ha comido de lleno! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, boy! ¡Es un rocket jump! ¡Oh, shit! ¡Más gente! ¡Vámonos! ¿Nadie aquí? No recuerdo los rocket jumps tan altos. En el quake. ¡Muere, matí la sea! ¡No podéis conmigo y con un lanzapete! ¡Boom! ¡Pas lo he dicho! ¡No podéis conmigo! Muy bien. El truco es saber dónde están los rocket jumps. ¡Qué tengo ahora! ¡Qué tal que hay! ¡Bua, chaval! ¡Rampage! ¡Todos muertos! ¡Así de fácil, boys! ¡Ey, boys! ¡Vámonos! Vale, ya nos hemos pasado. Igual, igual, desgastos. ¡No pasa nada! ¡Sigmos frageando, gente! Oye, me gusta cuando uso armas que se me dan bien. ¡What the fuck! ¡Me he matado con una carga! ¿Qué cojones es esa carga, tío? ¡No entiendo! ¡Inimidaz! ¡Fabros! ¡Muerto todo! ¡Este arma está nerviosa! ¡No entiendo! ¡Oh, boy! ¡Voy a ir a por ti, eh! ¿Qué te has pensado? ¡Baja aquí, baja aquí, baja aquí! Y en fin, no he podido grabar más porque lo pillé un poco tarde y digamos que ya no puedo seguir jugando, así que ni siquiera puedo poner gameplay para mientras hablo. Voy a poner los vídeos de mí muriendo muchas veces, pero he jugado lo suficiente como para poder opinar. Aún hay algunas cosas que no entiendo muy bien como van, pero si van como me lo imagino, no me gustan un pelo, pero en sí la mecánica es el Quake Arena. O sea, la mecánica totalmente como te mueves, como saltas, los rocket jumps y todo, es el Quake Arena. El Quake de hace ¿cuántos años tiene ese juego? Tengo 20 años, es el mismo Quake y eso me encanta. Sí que es verdad que ahora hay habilidades que al principio he estado un poco escéptico con ellas, pero creo que puede ser una buena forma de modernizar el Quake, ¿no? Bueno, distintos personajes, tendrás que enfrentarte a ellos de distinta forma, yo que sé, igual eso de la carga está más roto que otras cosas o la barrera esa. Pero bueno, al final todo esto es ir mirándolo y que se vaya balanceando. Por último voy a decir lo que no me ha gustado y es lo de las loot boxes. Bueno, a ver, no las loot boxes en sí, ¿vale? Yo entiendo que quieran meter loot boxes porque es una forma de ir desbloqueando skins, que lo haces gratis, ¿no? Con el tiempo y el que quiera hacerlo rápido pues tiene que pagar más, ¿no? Pues una forma que tienen de sacar dinero. Entiendo esa forma, no me voy a quejar de esa forma de sacar dinero, pero no tenía todos los personajes desbloqueados, ¿vale? Esto quiere decir que se desbloquean con créditos o cosas así que entiendo para un juego free to play, ¿no? El Paladins, tú entras al Paladins y no tienes todos los héroes. ¿Qué tienes que hacer? Pues o juegas mucho para conseguir créditos de forma, con el tiempo, o pagas directamente y te desbloqueas algunos. Eso lo entiendo ahí en el Paladins porque es un modelo free to play. Pero esto, este juego, se supone que no es free to play, se supone que te van a cobrar 40 euros o algo así. Lo puedes precomprar ya, de hecho. Entonces, me parece algo absurdísimo para un juego así. Quiero decir, en Overwatch te cobran 40 euros y luego tienes cajas, pero las cajas lo único que hay son skins. Tú cuando pagas por el juego tienes todos los héroes. Y, por ejemplo, el Counter Strike, tú pagas por el Counter Strike y luego puedes pagar más por las skins. Pero tienes todas las armas. En fin, es algo que no me ha gustado nada de lo que he visto y espero que eso lo cambien. Y poco más puedo criticar de eso. Sí que puedo criticar que a veces me iba a 5 FPS, pero eso lo voy a achacar a que es una beta, ¿vale? Y puede tener esos fallos. Yo supongo que en la versión final lo arreglarán porque no estaba muy optimizado. Ya habéis visto el tiempo de carga del principio. Pero, en fin, eso ha sido el vídeo. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.